Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Esta reserva, primero, presidente, pido que mi reserva y mi intervención se integre tal cual en el diario de los debates, por favor. Así será, diputada. Y esta reserva es al artículo 2, fracción 2 de esta ley que considero que se puede ampliar cuando hablamos de derechos humanos en el enfoque multicultural que existe en este país. De repente lo olvidamos y en Oaxaca, en Chiapas, la Marina está cerquita de los litorales. Y hay muchas costumbres de nuestras comunidades que de repente la Marina no cuida. Y por eso esta propuesta, considero que en este apartado contamos con un buen espacio para poder homologar y continuar con la expansión de los derechos pluriculturales de nuestro país. Esta reserva propone que la redacción se amplíe y que quedase de la siguiente forma. Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano con estricto respeto y protección de los derechos humanos y con enfoque a la pluriculturalidad del país. Deberán respetarse los usos y costumbres apegados al orden constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, salvaguardando la identidad indígena, los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestras costumbres, pues comer un huevito de tortuga, pues, y lo consideran como si fuese delito grave, pero quien roba un chingo de huevos, ahí sí no los consideran como delito grave. Es como el hijo del chapo, ¿no? El hijo del chapo sí lo sueltan, pero al indígena que carga un 22, a ese sí lo detienen. Entonces, que la justicia también y la ley, para poder construir igualdad en este país, hay que también poner en las leyes reglas diferenciadas. Yo sé que no va a pasar, pero espero que en los próximos días lo presentemos todas y todos como una iniciativa para poder hacer la justicia efectiva a nuestros pueblos indígenas y afrocedentes, porque pues si hay un acuerdo que la minuta no se puede regresar al Senado, ¿no? Por flojera o no sé por qué. Es cuento, presidente.